México está preparado para un presidente políticamente incorrecto, ojalá, en este sentido, sería alguien con el sentir la lógica y la perspectiva de la gente. Estamos jodidos como sociedad porque nos gobiernan políticamente correctos, es decir, una bola de cabrones que tienen otra visión de la vida. Incluso puede ser independiente. Yo me atrevería a pensar que el político ha evolucionado más por conveniencia que por la convicción. Es decir, ¿cómo le hago asesor de marketing para que la gente me quiera más? ¿Me tengo que remangar la camisa? ¿Qué más hago? ¿Me tengo que tirar al piso? ¿Tengo que llorar? ¿Qué más hago? Como para seguir en el jueguito. Y no necesariamente porque sea una convicción. Tenemos que entender que el juego está cambiando, ¿no? Y tenemos que hacer lo posible por adaptarnos a ese juego. ¿Cuál es la recomendación? Tener la capacidad de apertura a lo nuevo. Porque si queremos dominar las redes con lo que yo creía, como a mí me lo enseñaron, como yo hacía el spot de tele o el spot de radio, o los textos o las declaraciones, pues estamos jodidos, ¿no? ¿Qué puedo recomendarle al viejo político? Apertura. Apertura a que vienen nuevos procesos, nuevas formas, nuevas técnicas. No, yo creo que no les interesa. Siempre tengo muchos años diciendo, ¿no? Que el voto de los jóvenes es más una ilusión, una leyenda urbana que una realidad. Por ahí algunos estudios dicen que votan sí, los que votan por primera vez, los que traen la credencial, los 18, 21, 22 años votan, y luego de los 22 a los 30 no votan, les vale madre la edad, y luego de los 30 en adelante votan.